Niegan su responsabilidad, pero los celulares hallados en su poder los delatan. Estos dos sujetos fueron detenidos cuando a bordo de un metropolitano habrían sustraído las pertenencias de varios pasajeros. Según la policía, estos sujetos se valían de un bolso o cartapacio, conocido como la burra o mula, donde escondían los objetos robados bajo la modalidad de la lanza. Utilizan esto debajo del brazo, con la finalidad de desviar la atención y emplean dos dedos para cometer su fechoría. Por eso se llama lanza, con dos dedos sustraen las especies de los bolsillos o carteras y se los pasan al cómplice. Ambos fueron descubiertos por una suboficial que hacía uso del servicio para dirigirse a su centro de trabajo. Ella dio aviso y solicitó apoyo a su grupo operativo. Habiendo espacio vacío, porque había espacio vacío en el carro y él se pegó a las tres chicas, le puso el saco, se abrió el saco como para taparlo y le estaba abriendo la cartera. Se trata de Jaime Aurelio Molleda Estrada, quien vestido interno, dijo que solo acompañaba a su amigo Enrique Víctor Jesús Olivera Incógnito, un paciente oncológico, que dijo se dirigía al hospital Loaiza por una reciente operación. Me acaban de hacer una operación en las rodillas, estos 15 días sin caminar, recién ayer me sacaron los puntos y me intuyeron. ¿Y a dónde se dirigía usted sin contarnos? ¿A dónde se dirigía? A Loaiza. ¿También a Loaiza con el señor? Sí, sí, llevamos los dos a Loaiza, me estaba acompañando porque yo no puedo caminar muy bien. Y yo esperaba. Sin embargo, Enrique Olivera presenta antecedentes por hurto, según dice, bajo otra modalidad. La policía hace un llamado a quienes reconozcan a estos sujetos para que pongan su denuncia, solo así podrían ser procesados y hasta ir a prisión. Este es mi reloj. Este es mi reloj.